Música Watch out mes trucha, tres jogos la rucha I keep it dirty, that means no ducha Es que en cuna sucia, el shank te hace un chuzo Canicero es un pocho, pocos ni la escucho Heard de ellos escucho, you heard me, me escuchaste I want the kick, quiero mi pastel Te mastigo a chuya, mix some noise, hago una bulla Te ensino el celo, maybe it's a scuya You and your whole crew, that's tú y tú corrío Eso es la verdad, no mierda, no shita La droga es multa, la voz chorta Te duro a torta, uso down, se solcha Ready for war, listo para guerra I'm hot, calenta, una, lanza y te erra La pera es a bitch, la sapa es a snitch Dripiales y trip, y en la teta es a chit Obron is a burro, tough guy tipo duro People are explained to me in a culo Seguros a safe, cacotaz, carfax Checchades y check, mi homies son mis pases Federico's a fed, ribaro's a hustler Talk at the gang, si me clientele son customer I'm in another level, otro nivel If you're ugly, then we call you Fidel Pero we do it like this y lo hacemos así Así, 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 así We do it like this y lo hacemos así Sendo mules, madame las mulas You girls me heva, you call her yo ruca Click is a click, this shit hoe we call her puta Disculpares de spit, is she found up, ella sincula I'm not nice, no soy bonito, soy crucero That means I'm nasty, I'm sincere, soy sincero, me sincero Something like you put a weakness, imposible is nada Bring the right, traigo mirinos, gafada padrino, gafada madrina No para, don't stop, it's a rap termina But I keep it moving, sigo moviendo I'm on the plan, yo, sigo moliendo I got beers to pay, vine pa' pagar It's this shit, cada rato, bro cagal No, this is easy, eso es demasiado fácil Cause I do it like this y lo hago así Do it like this y lo hacemos así Do it like this y lo hacemos así Así, 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 así Do it like this y lo hacemos así Yeah, how you like that? Como le gustó Fresh to death Fresco hasta la muerte Tranquilo y chiri Fuerte El parcero El parcerito de distrito Para que sea Oyo? Ja, 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 ja DJ O! ¡Excelerio! El parcerito de distrito Yo un peinado de distrito Gracias.